Mi gente, me he venido hasta Los Olivos porque me han hablado de un restaurante que está dando la hora. Se llama El Gorrión. Tienen cinco locaciones y no me lo puedo perder. Vamos a probar. Oh, está lindo el sitio. Mira, wow, mira esa decoración. Acabamos de llegar a Gorrión y mientras esperamos que no haya nuestra mesa, vamos a pedirnos algo caliente porque está cambiando el clima. ¿Cómo estás mi hermano? ¿Qué tal papá? Un placer. Me ha provocado algo caliente porque tú sabes que el clima ya está cambiando y no me quiero enfermar. ¿Qué me recomiendas? Ok, mira, fantástico. Mira, para este clima que está bien brutal, super heavy y bastante frío, tenemos el Brog Andino, papá. ¿Brog Andino? Brog Andino. ¿Y eso qué es? Pues es un calientito que tiene pues cosas de andinas. Tenemos limón también este, también de esa misma tierra. Y pues creo que sí te va a encantar. Tienes cara como que de estar sufriendo un poco con este clima y pues esto te va a caer como que anillo al dedo, ¿sabes? No se diga más. Vamos a probar. Cuéntanos. Uy, qué bonito, mira. Para empezar, la copita de por sí jala bastante a la vista. Jalador, jalador. Sí, sí, sí. Es un aguerriente de la tierra de por allá. Pues el agua bendita que le llaman por allá. Agua bendita, ve a ver un ratito. Ay, ay, ay. Bueno, esto creyendo que vas a estar un día increíble. Me voy volando ya. Sí, básicamente, básicamente. ¿Qué más? Tenemos este, el agua de muña, que es calientito. Comentamos un poco por acá. Ay, está el agua de muña. Un toque de dulzor. El de abeja. Para balancear los sabores. Nada. Definitivamente. Imagínate ese traguito con su miel. Es como un té, pero que te pone sazonado. Definitivamente, definitivamente. Una pizca de limón. ¿Es limón o toronca? No, limón. Bien, sorprendiendo siempre. Definitas partes. Esto, un poquito más de esto. Agua de muña. Es faltable esa parte. Tenemos las hojitas mágicas. Hojitas mágicas. Marimba. Ay, ay. Salud. Uf. El olorcito. No, pues. Se volvió mi nuevo trabajo favorito del invierno. Pucha, que es suavecito. Te limpio toda la garganta. Ácido y dulce. Rui. Te lo dije. Buenazo. Hoy vamos a preparar un takutaku en manto de mariscos. A ver. Vamos a meterle todo lo que está acá, está seguro. Todo lo que está acá, como el pulpo, calamaro fresquito. ¿Cuál es su secreto para cocinar un buen pulpo? Para que te salga así tender, suavecito, mantequilla. O ese zapato, el suelo de zapato, no creo. No, no, no. Tiene que tener, primero que nada, hay que hervir con un poco de verdura. El apio. Claro. El guión, el ajo. Entonces, para que dé un poquito de aroma. Fresco. De la corvina. Fresco, mi bro. Tres recuerdos. Arrancamos con el takutaku. A ver, a ver. Echamos su aceite de oliva, más o menos su porción. Aquí tenemos el takutaku. Y esto vamos a echar aquí, con mucho cuidado. Cuéntanos, ¿qué es esa mezcla que tienes por ahí? ¿Qué hay adentro ahí? Esa mezcla tenemos con el arrocia y el takutaku, digo, el frejol canario. De primera, claro que sí. Con un buen adrezo. Con un buen adrezo ahí, sus cebollitas, sus cositas ya. Ah, la magia. La magia, ¿no? Como dicen, ¿no? A ver, cuéntales a todos en sus casas para que conozcan un poquito y sepan. Un par de tips para que no se les pere el takutaku. A ver si yo lo hago en mi casa y me queda pegado, parece una tortilla. Primero el aceite tiene que estar bien caliente. Claro, claro. Y echar el takutaku. Bueno, ahí ya vamos un poquito, vamos dando ahí la forma. Primero lo calentamos, ¿no? Para a veces enfriarse. Claro, claro. Lo calentamos primero. De ahí ya vamos, una vez que esté caliente, ya vamos dando forma ahí, ¿no? Bueno, este, yo ya cocino desde los... ¿De la barriga? De la barriga. Ah, no. Ya mis hermanos trabajaron en un restaurante hace 40 años atrás. Entiendo, entiendo. Y entonces ya la gastronomía viene ya de muchos años. ¿De muchos años? Y yo nací en el pesquero, por ejemplo. Yo conozco todo tipo de marisco, pescados. Y viendo y hemos tenido... O sea, que te entra la buena sazón para los mariscos, ¿ah? Claro que sí. Así que ese camado lo tengo que probar. ¿Cuál es tu mezcla favorita con el tacu-taku? Bueno, en realidad la mezcla favorita no existe porque los clientes siempre piden el tacu-taku. No, pero tú. Tú te levantas y dices, me quiero meter un tacu-taku. ¿Con qué te provoca? Con tu huevito frito, con tu marisco, con huevo saltado. No, con marisco sería yo. Con marisco, un pescadito a la plancha. O sea, lo que vamos a hacer ahorita es como que tu favorita con tacu-taku. Algo así, más o menos. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Ya va formando el tacu-taku. Ay, pero no sé si es normal, le está dando ahí de algo y es normal. Ahí está dando forma. Le vamos a coser un poquito. Está increíble. Está cosado, es loco. Ya vamos dando forma. Así con su costrito por fuera. Claro. Pero un abuso por dentro. Y aparte encima tiene que salir un poquito crocantito, ¿no? Claro, pero es la característica ahí. Exacto. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Así te tiene que quedar, mira. Es hermano, excelente. Ahora vamos con nuestro manto de marisco. Aquí tienen todos los mariscos, como el choro. Todo el mar. Calamar, fresquito, langostino, conchas, caracol, ¿no? El riquísimo pulpo. ¿Todo eso es una porción? Es una porción. Todo eso es una porción. Ahora vamos a pasar al sartén. Madre, joderoso, ¿sabes? Su mantequilla. A ver, a ver. Ya va. Ahí vamos a un poquito dejarlo que se diluya la mantequilla. Diluya la mantequilla, se quemaría, ¿no? Uy, el olor del ajito con la mantequilla es delicioso. Delicioso. Muy bien. Aquí va todos los mariscos. ¿Para adentro? Para adentro. Ajá. Sí, acá. Y acá viene el macerado. Pisco, macinado con romero, guion, ajo, todo. Vamos. Vamos. ¡Vamos! Listo, ahí estamos en el proceso. Ahora acá le vamos a echar su salsa madre. Yo te he hecho, habla. Muy bien, ahí está. La salsa madre. ¿Una cucharada o dos? Una cucharada. Ahí nomás. Muy bien. Esa es la salsa de pasta de ají amarillo. Generoso, listo. ¿Qué más? Ahorita el caldo de marisco. El caldo de marisco. Tú dime, ¿ah? Me vas echando ahí. Ahí. Muy bien. Muy bien. Paso. Ahora, ¿la crema todavía? Aquí le echamos el culantrito. Muy bien. Ahí está. Eso. La llapa. Ahora. Ahora. Aquí vamos, un poquito lo hacemos hervir un poco. Y aquí vamos a echar un poquito de crema de leche. Uy, ahí está. Esta power me la voy a llevar, creo. Ahí está, ahí está. Su probadita, creo, ya. Y no, aquí faltaría... La bechamel. La bechamel. Un poco de bechamel. Listo. Ahí. Ahí nomás un poco. La llapa, mi hermano. Aquí a la llapa, listo. Sazonamos. Sazonamos. Sal, pimienta, un poquito de la magia de la huela. Ahí está, pum, para dentro. Probamos ahí. A ver, a ver, a ver. Probamos. A ver si es cierto. Ya, casi está por ahí. Vamos a agregar un poquito, un poquito de bechamel, me parece. Un poquito más. Ah, pero, uf, pleno. Listo, ya estamos, ya. Generoso. Para miñones, miñones. Generoso ya que estamos, ya. Listo, ya. Uy, uy, uy. Y su marisquitos, y queda. Madre. Basta, basta. Basta, por favor. Listo de parmesano, mazarraco, un broche. Y con esto, ¿para qué más? Para qué más. Arte. La explosión de sabores. Veo que me está preparando un corazón de causa. ¿De qué es el relleno? Este es el relleno de langostino. Causa de langostino. Causa de langostino. ¿Usted cuánto tiempo tiene trabajando acá, maestro? En el arte culinario ya llevamos más de 30 años. Imagínese. Y en esos 30 años de experiencia, ¿qué nos podría contar acá? El secreto para hacer una buena causa. ¿Qué es el sabor que estamos buscando? Bueno, el secreto es tener la... El principal es la papa, ¿no? Las papitas amarillas. Ya. Bueno, después de un buen proceso con pasta de ají amarillo. Un toquecito de mantequilla con ajo flambeado. Aguanta un ratito, un ratito. A tu masa de causa le pones mantequilla con ajo flambeado. Ajá. Y un toque de orégano. No, no, no. Eso yo lo tengo que probar jamás en mi vida. He escuchado de algo parecido. Pero con la experiencia, en persona, tenemos que probarlo. Pero una cosita, ¿le pones amor o no? Por supuesto que sí. A todos los platos se pone amor. Maestro, don Alejandro, ilumínenos a todos dianos el secreto para hacer un buen ceviche. Para preparar un buen ceviche, el base es el pescado fresco. ¿Qué pescado tenemos acá? Acá tenemos corvina. Ahí hay. Ya, empezamos con un limón fresco. ¿De dónde es un limón, maestro? Es de chulucanas. Chulucanas, excelente. Exprimido en el momento, por orden. Exacto. ¿Más Nike? Con la bolsita para que no pasen las semillas. Exacto. Tenemos acá el ají limo. Ají limo, wow. Ahí estamos, ya el limoncito. Culandrito floreado. Culanto floreado. Ese es el secreto. Exacto. Porque es mucho mejor que el normal para ceviche. ¡Vamos, Elmo! Un fondo de corvina. Porque le da la acidez. Exacto. Un toquecito de cremita a los corvos. La secretita, la secretita, mister. ¡Hace modena! La secretita, la secretita. Goza mi ritmo. Llegó a la mejor parte, vamos a probar. Ya han visto la preparación, me quedo sorprendido de la cantidad de ingredientes que entran en este plato. Súper sabroso. He probado la salsa, pero ahora voy a probar todo el combo. A ver si es cierto. ¡En su madre! Se siente la frescura de los mariscos. El taco taco tiene un saborcito, se nota que le han hecho un aderezo power. Y este juguito, de campeonato. 10 puntos. Arroz al estilo gorrión. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos media tonelada de mariscos, lo cual obviamente lo hace atractivo. Pero a mí lo que me llama la atención es este arrocito verde. ¡Qué tal aroma! Es como un arroz con marisco, pero con el alma del arroz con pollo. ¡Qué tal sazón! ¡Buenazo! Ceviche de corvina. Saludos para mi causita Baldón Alejandro. Un crack. O sea, rasquetear con la concha me ha dejado loco. No dejo de pensar en eso. Súper bien balanceado, fresquito. Esto que ven acá es el culantro floreado. Es una maravilla, no sabes el sabor que le da. En cualquier mercado lo encuentras. La próxima vez que hagas tu ceviche fijo tienes que usarlo. ¡Buenazo! Simple pero delicioso. Causa de langostino. Al estilo gorrión. Eso que le han puesto mantequilla con ajo, no sé qué vaina, eso sí lo tengo que probar. ¿Sabes qué? Primero la masa, mi hermano. Primero la masa. Se siente lejadito, güey. Creo que le voy a empezar a poner mantequilla a mi causa también, está de la PM. Llevará el relleno. Ahí está. Mira, con su masita. A ver. Tiene langostino, tiene como apio, ¿no? ¿Qué le pone? Algo que, una verdurita, algo que crocante ahí. No sé a qué le han puesto, pero está buenazo. Nada más. Pero un poquito de todo. María con esto, me voy a ir rodando. Y como buen peruano, sus salsitas. Mira, chimichurri. Ahí. A ver el ají. Vamos acá. Ajícito. Calidad, todo calidad. Mira este pescadito, por favor. Este se lo dedico a mi madre, porque es su plato favorito. Pescado frito. Y si es chita, mejor. Con su criollita, como tiene que ser. Salud. Antes de comerlo, te cuento una anécdota. En el norte de Chiclayo, mi tío José, su criolla, su pescado frito, su yuca y su café. Ese era el desayuno. Imagínate que levantarte y empezar el día así. Una locura. Recuerdo de infancia. Me transporto a mi tierra. Buenazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Rubén Vidal. Somos parte de la pollería Gorrión. Señora Gil, la misma familia. Rubén, muchas gracias por la hospitalidad. He comido... Buenazo. ¿Cómo empieza Gorrión? Bueno, Gorrión empieza hace 40 años atrás, donde mis hermanos mayores... 40 años. 40 años atrás. 40 años de historia, tradición y sazón. Porque todo lo que he comido hoy día estaba espectacular, mi hermano. Continúa. Donde mis hermanos mayores acá, como mi hermano Lucas, mi hermano Ciro, Luis Vidal, ¿no? También mi hermano David, somos siete hermanos. Comenzaron trabajando en un restaurante muy conocido, en el Calle Olquín, ¿no? Y Panchos, esa época, ¿no? De oro. Y entonces, aprendieron muy rápido, porque nosotros venimos de la comida, ¿no? Mi papá era... Cocinaba. Le gustaba cocinar, entonces ya teníamos en la sangre esa... Esa... No, de la comida, ¿no? ¿Y cómo empieza esa idea de vender de todo un poco? Porque si tú vienes a Gorrión, encuentras frita, polla, la brasa, parrilla, sazón criolla. ¿Cómo hicieron, voy a hacer de todo un poco? ¿O por qué? Bueno, en realidad, cuando en el restaurante que trabajaban, vendían de todo. Entonces, era la réplica, ¿me entiendes, no? Donde que vendían pollo, parrilla, pescado, marisco, comida, criolla y se vendían. Entonces, al abrir un... Ellos, al comenzar, al emprender un nuevo restaurante, dijeron, no, hay que vender igual. Porque hay clientes que quieren a veces un arroz con marisco, un cuartito de pollo, un bife, ¿me entiendes? Una pechuguita o... Tener la opción para el cliente. Para el cliente. Entonces, eso fue lo que vimos nosotros para poder emprender, ¿no? Y de ahí vienen ya los demás locales, ¿no? Y en todos los locales vendemos... Hoy viene por primera vez a Gorrión y tiene la opción de elegir solamente dos platos. ¿Cuál serían y por qué? Yo le recomendaría lo que hemos preparado, este, un manto de marisco o puede ser... Una cosa de locos. O puede ser salsa de camarones, salsa de langostino. Buenazo, ¿me entiendes, no? ¿Qué otro plato? Ceviche, ¿no? El ceviche de corvina. Tenemos varias variedades de pescado en realidad, ¿no? ¿Cómo vende Gorrión en los próximos dos años? ¿Cuáles son los planes? Bueno, de aquí a dos años, Gorrión tenemos proyectos de abrir dos locales más con unos socios que se están incorporando. ¿Cómo vende nosotros? Sí. Dos locales más. Todavía no queremos decir los lugares, pero sí hay ya proyecciones de abrir otros locales, ¿no? Vamos a invitar a todo el mundo que venga, por favor, a Gorrión en sus cuatro locales. En los cinco. Ah, disculpa, cinco. Bueno, quiero invitarles a todo el público en general, de Los Olivos, de Bertelo, Canta Callejo con Bertelo, que está cerca del aeropuerto, San Martín, Avenida Perú, cuadra 2290, Ventanilla, en el Boulevard de Ventanilla, en mi Perú. Quiero invitarle a todo el público en general que vengan aquí a Gorrión, que acá estamos con corazón para servirle, para atenderle. Antes de terminar, ¿cómo haces para manejar tantos locales y que se mantengan exitosos? Porque eso es difícil, ¿no? Claro, es un poco... Mucha logística. Claro. Si no, tienes que tener manos derechas, en realidad, y buenos cocineros, ¿me entiendes? Son el capital humano, en realidad, que mueve el negocio y mano derecha, ¿no? ¿Me entiendes? Eso es lo principal que uno tiene que tener, ¿no? Y agradecer, ¿no? Al público, que gracias a ellos también nosotros llegamos a muchas personas a ayudar también, ¿no? El Gorrión tiene una labor social también, cada mes y cada año, en realidad, ¿no? Y gracias a nuestro público que ellos... ¿De qué se trata ese labor? Nosotros llegamos cada año para 1.500 o 2.000 niños de extrema pobreza. Para Navidad, pero no en Lima, sino que fuera de Lima, en las provincias. Hemos recorrido casi todo el Perú y también mandamos cada mes 16, 17, 20 canastas para madres abandonadas en partes sierras que no tienen en realidad, ¿no? Eso es suficiente, ¿no? Maestro. Gracias. Bueno, mi gente, eso ha sido todo en Gorrión. La verdad que he comido buenazo. Y para llevar también, porque las porciones son generosas. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este video. Nos vemos en la próxima. Chau.